¡Solo así, con el caño, tanto aquí, bien con el caño, hace gata, por la rica, no, que esto va a poner demasiado. ¡Solo así, con el caño, tanto aquí, bien con el caño, hace gata, por la rica, no, que esto va a poner demasiado. ¡Es culpa mía! ¡No!